viendo el tema de la... Bueno, señores, estamos aquí ya acompañados de la policía y algunos miembros de la prensa que se encuentran acá viendo el tema de la... de lo que ha sucedido, ¿no? Con relación a este atentado en contra de una regidora de comas el día de hoy. Esto definitivamente ha sido un acto de amedrentamiento a todas luces. Entonces, aquí lo estamos viendo. Han reventado las dos llantas. Las dos llantas. Esta llanta y la otra llanta. Eso es lo que ha pasado el día de hoy saliendo de...